El pasado 16 de septiembre, este grupo de personas terminaba su clase de Zumba en el estudio Body Factory Nutrition en el barrio de las Empacadoras. Cuando de repente, la música fue interrumpida por una lluvia de balas. Los presentes corrieron despavoridos buscando refugio. Cuatro personas, incluyendo un adolescente de 13 años con necesidades especiales, resultaron heridas. Una de las víctimas es doña Josefina. Y fue cuando corrimos, unos se tiraron al piso, yo traté de correr para cubrirme con el mostrador que estaba y solo recuerdo que me tiré al piso y le grité a mis compañeras, me dieron. Y cuando volteé a ver mi brazo, estaba lleno de sangre. Esta madre de familia me compartió que un fragmento de bala penetró su brazo y hasta el día de hoy permanece ahí. Cuando yo corrí, el fragmento entró en mi brazo. Cuando me llevaron a emergencia, inmediatamente tomaron radiografías. Y sí, ahí lo tengo en mi brazo. Está cerca de mi hueso. ¿Y qué le dicen los médicos? ¿Se lo van a remover? ¿Cuál es el siguiente paso? Ellos dicen que sí, pero más adelante, que a veces el cuerpo es fabuloso y él lo va a extraer y me lo pueden remover. Ha pasado poco más de una semana. Doña Josefina dice que su herida ha comenzado a sanar, pero los balazos siguen resonando en su cabeza. Pues no puedo imaginar todavía que estoy aquí, que pensé que si yo hubiera tenido un movimiento, la bala hubiera dado en otra parte de mi cuerpo. Se me vienen muchas cosas. Mis hijos y mi esposo que me necesitan. En ese momento yo pensé que mi vida ya... ¿Cómo está usted emocionalmente? Pues por las noches no puedo dormir. Todavía escucho los ruidos y se me vienen a la mente. Todavía tengo miedo. Todavía siento que no puedo estar sola. Mi esposo siempre está conmigo. Autoridades informaron que todo comenzó cuando dos grupos comenzaron a dispararse entre sí en la calle. Los proyectiles traspasaron las ventanas del estudio de Zumba, alcanzando a los cuatro participantes, incluyendo al instructor que recibió un impacto de bala en la nuca. ¿Cómo están sus compañeros heridos esta noche? Ya están recuperándose. Ya están también igual que yo tratando de... de... pienso que de asimilar lo que nos pasó. De acuerdo con autoridades, hasta el día de hoy no han arrestado a él o los responsables de esta balacera. ¿Cómo la hace sentir eso? Pues... en realidad, pues... triste porque... pues nosotros vivimos... pues porque... pienso que Dios nos ayudó... para que no fuera algo más... más grave. El Departamento de Policía de Chicago dijo que no creen que las víctimas eran el blanco del ataque. Esta noche la investigación continúa y los presuntos responsables siguen prófugos de la justicia. Carmen Vargas, Noticias, Univisión, Chicago.